Los lugareños de este lugar no tienen esa casa en buena estima porque dicen que está embrujada, dicen que ahí pasan cosas raras La casa está en ruinas Estoy dentro de la casa, todavía no la he explorado por completo Para mí, las llamadas fuerzas de la oscuridad, y me da pena ir a decirlo porque me parece harta estupidez Las llamadas fuerzas de la oscuridad, las llamadas fuerzas paranormales, los fantasmas, los poltergeist todas las potencias malditas, divinas, extranormales, son patrañas Y lo peor de todo es que se va a hacer coño ¡Coño! 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 You must be lost, friend Are you kidding me? Move it already Oh, shit No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!